Cuando nos la llamo, siempre más arreglamos Discutivos peleamos, pero llega a casa en la noche el amor lo estoy arreglando Ah, ah, peleamos, nos arreglamos, no mantenemos la santa pero nos amamos Ah, ah, qué pena me daría, no te vente mi vida, vida mía Ah, ah, peleamos, nos arreglamos, no mantenemos la santa pero nos amamos Ah, ah, qué pena me daría, no te vente mi vida, vida mía Cuando se está lejos, siempre te siento presente, ya se puede tener mi pregunta en ti Cuando llegan ayer resolviendo mi problema, el vano es tu futuro, yo no sé por qué me esperas No soy un santo, tampoco ando con esa mala cuando no estoy contigo Porque ando con mis palos, amor por los encuentros y por otro nos juntamos Que vale, vamos así, así nos enamoramos Ah, 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 peleamos, nos arreglamos, no mantenemos la santa pero nos amamos Ah, 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 qué pena me daría, no te vente mi vida, vida mía mía Todos los días yo la tengo que ver, así perdemos primero mi mujer No me va a poner la santa, no sean como se, pero lo fucking con fondos y ando Me la tengo, me la tranquiliza,ーん, en la calle a nadie de ser Yo solo tengo voz pa' usted, relájate, no, me mal permetiendo Me la tengo, me la tranquiliza,ーん, en la calle a nadie de ser Yo solo tengo voz pa' usted, relájate, me lo sumaré Y ahí vamos, ah, ah, peleamos, nos arreglamos, nos mataremos en esa pero nos amamos, y ahí vamos, ah, ah, qué pena me daría no tenerte mi vida, vida mía, mamá. Quieto en casa, nadie va a ganar, tranquilo y ese, vázame en la calle para gozar, la música porque en la calle va a nadie verse, jalitos rompiendo el mago, bien, dale, tranquilo y ese, voté en Ruber diIP Chulupin y en la calle va a nadie verse, guachame en la calle para gozar, la música en vivo, salto, para abajo, rebeléanos, volviendo esas caderas. ¡Vamos las chicas, sondea! Para abajo, para abajo, para abajo Estamos rompiendo, ahora estamos rompiendo One, two, three